Es bien importante el programa en ruta por lo que está tratando de hacer, aparte de pasarla bien, hacerle esta ruta. Compañeros, es que por favor, por favor, tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de actividad. Nosotros no estamos diciéndole a ningún compañero, a ninguna compañera de Puerto Rico, ninguna persona que haga esto sin la supervisión adecuada. Actualmente esto no es un juego, no lo estamos haciendo por diversión. Estamos tratando de decirle a Puerto Rico cuán importante es la oficina para el manejo de emergencias en nuestra isla. Y en este momento que nos vamos a mover, simplemente para que ustedes allá en su casa puedan disfrutar lo hermoso de la pared que ellos están bajando, que es parte de la zona cárcica de nuestra coliguera central, ¿estoy correcto? Eso es. Si la cámara ve, estamos adentrándonos a un lugar mejor conocido como... Como el puente de Mataplata, nos estamos hablando que se construyó en el 1905 al 2010, estamos hablando de 105 años, ¿no? No, pero y Ciales tiene 190 años de fundado. Eso es correcto. O sea que en realidad esto es un elemento histórico que perteneciente a... La función de este puente era que la 149, en aquel entonces, era la carretera más importante que unía a Manatí con Ponce. En ese entonces no existía la autopista Dolby J. Ferrer. Sí, que era la piquiña, la que la gente conoce más... Todo el mundo viajaba, decía Leja Ponce, por esta carretera. Y te pregunto en una forma jocosa. El río, el calzo y los animales de ruta, por eso los que están allá a cámara, míralos allí, míralos allí. Te pregunto, Víctor, en lo que la cámara va recreando esta toma tan impresionante para nosotros y para el televidente en sus casas, esta área donde ellos están bajando, el área del calzo, características que tú le has podido conocer por el tiempo. Hablando por el historiador y la gente mayor, por donde ellos se encuentran bajando, inicialmente iban a construir el puente, ya que allí la base es mucho más fuerte que donde se encontraba. Dio la situación que este puente iba a ser montado, entiendo que era en Loíza, y al no dar las medidas, tuvieron que pasarlo aquí. Hace como algunos 10 o 12 años atrás, se precipitó un carro por ahí mismo, con una persona, gracias al señor, que lo recibió en las manos y no le pasó nada. Pero como pueden observar, si Alex está sobre el calzo. Eso es correcto, si Alex está protegido totalmente con este abrigo cárcico. Y ustedes pueden seguir viendo, actualmente lo que está haciendo el turistólogo que va más al frente que a Wanda, es porque él sirve como de protector de Wanda, o como un segundo refuerzo de ella. Bueno, en estos momentos entiendo que el turistólogo, lo más importante de él es verificar, ya que él tiene un poquito más de experiencia, el camino. Pues podemos encontrar avispas, puede haber hasta una colmena de abejas, todos esos elementos. Pero es para las grandes, ¿verdad que sí? Sí, ahí toda clase de insectos puede aparecer en esa pared. También ellos están poniendo, es un esparcimiento mental, un esparcimiento hacia estar bien cerca, completamente. Cerca de la naturaleza. Y lo podemos observar ahí claramente. Yo me pregunto, yo me pregunto, Wanda, ¿cómo está eso? Vengan acá, vamos a hacer algo, vamos a llevar al televidente a donde ellos están, vamos a ir hasta allá. Ven acá, y estamos en forma como para llegar hasta allá abajo. Sí, entramos, entramos. Vamos. Hasta allá,, vamos.